La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Buenas tardes, amigos de Lima, y buenas noches, amigos de Europa, Francia en particular, donde reside Denis Núñez, que está haciendo investigaciones sobre nanotecnología en Grenoble, que entiendo en Francia, y que, bueno, la nanotecnología, ustedes saben, ha cambiado el mundo tecnológico. Prácticamente todo lo que nosotros tenemos de aparatitos pequeños pero poderosos son debido a la nanotecnología, donde intervienen físicos, químicos, etc. Y tenemos un compatriota, un científico que está en este campo, se trata de Denis Núñez, como estamos ya acostumbrados en el programa, quisiéramos saber cómo es que llegó a ese gran laboratorio que se encuentra en Francia, cómo es que llegó, cómo empezó desde su niñez. Estimado Denis, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Dónde naciste? Buenas tardes, amigos de Lima. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Y en qué escolita estudiaste? ¿A qué se dedicaban tus padres entonces? Por favor, te escuchamos, somos todo oídos. Sí. Bueno, yo nací en Chota, Chota, Cajamarca, y estudié la inicial, primaria, secundaria en Chota. Mi papá es profesor y mi mamá es secretaria. Ambos trabajan en Instituto Superior Pedagógico Nuestra Señora de Chota en Cajamarca. Y bueno, fue ahí donde iniciar, primaria y secundaria, fui interesándome cada vez más por la ciencia y la tecnología, ¿no? Y en especial por ingeniería electrónica, ya que por parte de mi mamá, mi abuelo materno, era un técnico electrónico y se dedicaba a la preparación de radios. Y incluso logró instalar una radio, por su propia cuenta, una radio transmisora, ahí en Querocoto. Y eso me motivó a mí bastante para sentir apego hacia la parte de electrónica y las ciencias, ¿no? Fue así, pues, que en secundaria fui interesándome más por la parte de física, matemática, y participaba en concursos también regionales de matemática. Y de esta manera, pues, también por parte de mi papá, quien me motivaba a adentrarme más a la parte de las ciencias, fue que decidí luego estudiar ingeniería electrónica en la uni, ¿no? Y respecto a sí, a la diaria... No te apures, no te apures, a ver. ¿Tú estudiaste entonces en Chota hasta qué? ¿Hasta la secundaria? Sí, hasta la secundaria. ¿Y qué año egresaste del colegio? En el 2008. Ajá. ¿2008? ¿Y partiste a Lima? ¿Ahí te preparaste en Lima? ¿Cómo fue? Sí, luego que terminé el colegio en Chota, posteriormente me trasladé a Lima para comenzar estudios de preparación para la uni, ya que en diversas materias, la demanda de diferentes áreas en la uni, especialmente para la postulación, era diferente a lo que me habían preparado en el colegio, especialmente en química, así que me trasladé a Lima para hacer un semestre de preparación para parte de, en la academia, una academia preuniversitaria, en CEPA la uni, y fue que me preparé, me estuve preparando aproximadamente un año, y luego ya pude ingresar a la carrera de ingeniería electrónica. Muy bien, ingresaste entonces al año, después de un año, ¿no es cierto? No, gracias. Y dime, ese cambio así, un poquito violento, de Chota, una provincia, a Lima, ¿el primer año te chocó o cómo fue? Bueno, en mi primer año, este, no fue un poco brusco, ya que años anteriores iba en vacaciones a Lima para, para también llevar unos cursos de matemática, y no fue tan fuerte la transición, de repente lo que chocó el primer año fue el desapego a mis papás, estar lejos de, de mi familia, ¿no? Pero poco a poco, este, fui concentrándome más en mis estudios, mejorar mis notas, aprender más cosas, y eso iba, este, despejando mi mente, ¿no? De repente extrañar a mi familia y enfocarme más en mis estudios. Ah, o sea, tú ibas, las vacaciones a Lima, tienes ahí familia entonces. Sí, tenía algunos tíos, y iba pues como un par de meses en vacaciones para, para llevar unos cursos preparatorios de matemática, ¿no? Más que todo enfocado a, a preparar mi postulación para la uni. De esa forma, pues, ya me iba, este, adaptando también a, a las condiciones de la uni. ¿En qué academia te preparabas ahí los? Sí, me paré en la, en la CEPA en la uni, tiene su ciclo de, de nivelación de secundaria, de nivelación y para profundizar un poco más en, en, en matemática. Así que me iba, ahí, este, preparando durante el verano. O sea, que tus padres ya más o menos sabían cómo era, ¿no? Sí, además de ello, además de ello, este, tengo un tío también que estudió en la uni, ingeniería electrónica justo, y también veía que, que la preparación, que la preparación, o mejor dicho, el nivel de exigencia para examen de admisión era alto, ¿no? Y, y, y de esa forma, pues, este, sabía que tenía que prepararme bien, la competencia era alta y, por eso también, este, mis padres me motivaban también para ir preparándome con anticipación, ¿no? Aparte que, que me gustaba la ciencia bastante, por mi cuenta también siempre leía, este, quería profundizar más la parte de física, matemática y fue eso más que todo el impulso, ¿no? Para ir en vacaciones a Lima. Bueno, el primer año de estudio supongo que también te chocó. ¿En la uni? Sí, este, porque el, bueno, una cosa es ingresar a la uni, ¿no? Que es, y otra cosa es diferente, es mantenerse en la uni, ¿no? Este, a yo considero que mantenerse en la uni es un poquito también demanda, este, es mayor esfuerzo incluso que ingresar. Y el primer año sí, efectivamente, este, fue un poco chocante, más que todo por, por la exigencia y las notas también, ¿no? Ya que el nivel de, de dificultad era superior a la del colegio y, y fue una transición que, que con esfuerzo, dedicación, creo que es posible adaptarse, ¿no? Y acoplarse. Bueno, ¿cómo era tu método de estudio en la universidad? Estudiaban, hay, hay gente que espera el último día de examen y se pone a madrugar. ¿Tú cómo eras en tu caso? ¿También eres así? No, en mi caso, este, me, me gustaba prepararme con anticipación, siempre trataba de, de avanzar mis pendientes, de acabar lo más antes posible y, y entender bien la parte de teoría, entender bien la parte de teoría y luego repasar, este, algunos ejemplos similares para, mediante la aplicación práctica, uno, yo veía ya más en, cómo se, se aplicaba la teoría, ¿no? Y eso para mí era como la estrategia, ir, este, trabajando en, en parte de la parte de teoría y la parte práctica, ¿no? Mediante ejemplos. Y me preparaba con anticipación, a veces lo que hacíamos con mis compañeros era estudiar en grupo también, en la FIE, este, estudiábamos en grupo en la biblioteca, este, sacábamos libros, veíamos algunos ejemplos de, de los libros y, y más que todo ese era mi método de estudio, ¿no? Con anticipación, ya que a veces la carga era alta de tareas y, y temas a repasar. Cuando he entrevistado a jóvenes estudiantes de estos tiempos, eh, gran parte de ellos viven lejos, eh, tres, dos horas de viaje, cuatro horas diarias gastan en transporte, en tu caso, ¿fue así o no? En mi caso el primer año fue así porque vivía un poco lejos de la uni, vivía a ser por el Callao y él incluso tomaba tres carros para llegar a la uni, un carro, no había un carro directamente que me dejaba en la uni y, y el viaje era aproximadamente entre, más o menos, una hora y media, ¿no? Y al día, pues, gastaba tres horas en ir y venir. Eso fue durante el primer año, ya que luego, para el segundo año ya me trasladé a, a, a un, a un cuarto cerca a la uni, no tan cerca, pero relativamente cerca por los olivos. ¿Pero tú no pediste, no solicitaste residencia universitaria? No, no solicité residencia universitaria, este, primero porque no estaba tan, tan enterado de la residencia universitaria y era, como que, este, era nuevo para mí también ingresar a la uni y no estaba tan enterado, de repente por falta de conocimiento, en parte porque estaba más dedicado a, a los temas de los exámenes, los estudios, las tareas, y descuidé ese aspecto un poco. Por sobre todo que tú eres provinciano. Dicen algunos que la mayoría de los que están en la residencia son de Lima porque están más enterados. ¿Será cierto eso? Puede ser, puede ser que sea cierto. Entonces, también dicen los chicos que no tienen mucha vida social, no van a fiestas, al cine, rara vez. ¿En tu caso? En mi caso era igual. Igual. Sí, pues, más que todo. Una, una indiscreción. ¿Tuviste chica durante tus años universitarios? Este. ¿No había tiempo? No había tiempo, realmente. Estaba bien dedicado a, a los estudios, este, a tratar de, de entender todos los aspectos de la teoría, de la práctica y asimilar todo, ¿no? Ya que la transición, como le mencioné, era un poco alta. Así que, y era, y además de la uni, pues, estaba llevando cursos de inglés y era un poco más, este, demandante en cuanto a tiempo, ¿no? Esa carga. Claro, pero eso al final de cuentas, al final de la vida, mejor dicho, al final de la vida, al final de la vida universitaria, tiene su pago, ¿no? Porque esos sacrificios te ha permitido ahora estar en un gran laboratorio francés. Entonces, ¿cómo es que, primero, cuál es ese laboratorio donde se encuentra? ¿Y cómo es que tú tomaste contacto para ir, para postular a Francia? ¿Cómo fue? Cuenta, para que los que nos escuchan sigan tu ejemplo. Primero estudiar bien, no perder tiempo en cosas raras. Pero, por supuesto, siempre aconsejamos acá que estudie en inglés, como tú lo has hecho, inglés y estudios para que tenga buena nota y puedas moverte, pues, en el mundo entero. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo te enteraste lo de Francia? ¿Quién fue tu contacto? Sí, este, no fue una transición rápida en llegar acá a Francia. Fue por etapas, porque primero hice una pasantía en Polonia. ¿En Polonia? Ajá, y en Cracovia. ¿Y cómo se te ocurrió ir a Polonia? Este, hubo una convocatoria de UNESCO. Ah. Fue la primera vez que lanzaban esa convocatoria en Perú, una convocatoria de pasantías en la parte de ingeniería, en el cual ya daban los temas y daban un asesor para ese tema. Había una diversidad de 26 temas a elegir, que abarcaban diferentes áreas entre ingeniería petroquímica, ingeniería química, ingeniería electrónica, computer vision, varias áreas. Y bueno, fue por mi interés en Computer Vision específicamente, que pude, en primer lugar, estuve averiguando por diversos medios, ¿no? En Facebook, incluso en Twitter, en páginas web acerca de convocatorias para pasantías. Y es así, pues, que en Facebook hubo esa convocatoria, ¿no? De una pasantía para Polonia. Primero lo dudé, porque era la primera vez que postulaba una convocatoria en el extranjero. Pero dije, si no postulo, bueno, si no intento, de repente luego me lamento, ¿no? El que no intenta no logra nada, pues. Exacto, así que postulé a esa pasantía y conseguí los papeles que me pedían, las cartas de recomendación, postulé. Pero mi interés más que todo fue saber las etapas, ¿no? Saber las etapas de la postulación, porque para mí era algo nuevo postular. Y así fue, pues, que postulé y unos meses después recibí la noticia de que había sido aceptado. Eso fue una... Tenías un poco, tenías un poco de duda, supongo. Sí, yo pensaba que no me iban a aceptar, ya que era la primera vez que postulaba una convocatoria. Y como era la primera vez que lanzaban en Perú, pensaba que iba a ser mucho más complicado aún, ¿no? Pero de repente lo que me ayudó también fue mi... la motivación que expliqué dentro de... La motivación es muy importante, intentar con motivación, pero también supongo el inglés. Exacto, eso también, porque cuando postulé me pidieron el inglés. Y justo como yo había llevado ya paralelo a la uni cursos de inglés, yo ya tenía bajo la mano, ya tenía una certificación de inglés de donde había estudiado, ¿no? Y eso justo me pidieron, y me ayudó bastante ello. Exactamente. Eso es bueno que escuchan los jóvenes universitarios del Perú, cualquiera que sea su universidad. Hoy en día, las potencias, los países desarrollados, buscan afanosamente investigadores científicos y tecnológicos. Los buscan. Por eso Dennis fue así, rápido. En un mes le respondieron. Pero si no aprenden inglés desde el primer año, más tarde va a ser muy difícil. Tengo yo una serie de experiencias de jóvenes que se ven frustrados porque los países extranjeros le dicen, ah, no sabes inglés, no, ni hablar inglés. Que no van a hablar, pues, fluidamente, pero poder intercambiar. Ya no hay ningún pretexto ahora porque se tiene la internet, se escucha conferencias en inglés, se va al centro de Lima, hay turistas, les ofrecen un apoyo, los guían en inglés poco a poco y se aprende. Supongo que Dennis no ha ido a conversar con turistas, pero eso ayuda bastante. Tú sabes, Dennis, que la vez pasada escuché la conversación entre un cusqueño y otra persona, el cusqueño, la idea es por qué es que la gente le gusta ir a otros países de turistas para su pasaje, turistas. Entonces le respondieron, porque queremos conocer gente de otros países. Y el cusqueño le dice, uf, todos los días yo conozco porque en Cusco llega a cualquier canté de todos los países y conversó con ellos. O sea, que no necesitan pagar avión, tienen la oportunidad de practicar inglés en el Perú. Bueno, entonces, y la internet, uno se entera de todas las propuestas, de las demandas de las universidades de cualquier parte del mundo, de Japón, de Corea, de France, de Estados Unidos. En la internet, en lugar de estar viendo videos sin importancia que hacen perder el tiempo, busquen el lugar. En el Perú están grandes dificultades y por el mediano plazo no hay solución, dado que las medidas para cambiar un país se toman hoy y se ven los resultados en 20 años, educación, ciencia y tecnología. De modo que en este momento hay que salir jóvenes, aprender inglés, estudiar como tenéis, con tranquilidad y bastante gusto por la ciencia, ¿no? Exacto. ¿Cuál sería tu consejo a los jovencitos que han ingresado este año, por ejemplo? Este... Con tu experiencia, de repente has cometido algún error, alguna falla, ¿qué cosa le aconsejarías por tu experiencia? A los chicos que durante los últimos años de repente busquen más lugares para hacer investigación o de repente hacer un paper durante los últimos años de la universidad, ya que eso cuando uno postura al extranjero lo valoran bastante, ¿no? Eso creo que le recomendaría, aparte, llevar el inglés, eso ayuda bastante, abre muchas puertas cuando uno busca oportunidades. Y también que siempre estén averiguando sobre convocatorias y que vayan también proyectándose al futuro, ¿no? Cómo, qué área les gusta, que estén revisando diferentes áreas de investigación que hay o desarrollo y que vayan enfocándose en una y que en esa área de repente vayan haciendo algunos proyectos básicos por su cuenta o de repente junto a un asesor o a un profesor y poder así publicar un paper, ¿no? Si tienen un paper sería muy interesante ya que eso lo valoran bastante en el extranjero. Y no solo de repente como su cuenta, sino que si durante el tiempo que estén haciendo sus tesis puedan aprovechar también para que se pueda reflejar en un paper, ¿no? Eso creo que ayudaría bastante si tienen la perspectiva de ir al extranjero. Y para conocer qué cosa puede hacerse en la UNI, basta con entrar a la página web y ver qué profesores son investigadores, se llama docente investigador, conversar con ellos y ver qué cosa hacen. Desde el primer año incluso se puede ir enterando y proponer apoyo o de repente medio día a la semana, algún cálculo, alguna tareita y así se empieza. No creo que haya sido tu caso porque la gente no está enterada así desde el principio. La gente es tímida, no va a los profesores. Exacto. Pero tú dices, ¿tú hiciste un paper antes de partir a Francia? No. Yo en los últimos años, eso fue eso, les comento que les recomiendo eso porque fue como mi error por desconocimiento. Yo estaba con ansias, también con muchas ganas de publicar un paper, pero no sabía qué forma hacerlo, ¿no? ¿Qué camino tomar? Y pues se recomiendo... Generalmente dentro de un equipo con el profesor, uno no va a hacer el paper. El estudiante se une a un equipo y es con el profesor que se publica, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que si buscan bien en la UNA, hay varios laboratorios que pueden encontrar, pueden de repente colaborar en el desarrollo de un proyecto y ya ustedes van a aprender bastante del proyecto, creo que se van a empapar lo que es la investigación y también a la vez pueden ser parte de autores del paper, ¿no? Un paper. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos en... ¿Cómo lograste la beca a Francia? ¿Qué papeleo hiciste? Ya tenías algo de experiencia en papeles. ¿Quién te beca, etcétera? ¿Dónde estás? A ver. Sí, ahora yo me encuentro en el laboratorio Neurospin, en París, en el CEA, que es la Comisión de Energía Atómica, y mi llegada acá fue primero por una maestría que hice, ¿no? Y esa maestría fue financiada por ProUni y la Embajada de Francia mediante la beca Alberto Benavides de la Quintana, ¿no? Que hay en Perú. Así que ese fue el medio en que llegué a Francia a hacer la maestría en Ciencias Digitales y la maestría la acabé el año pasado. Una vez que concluí la maestría, postulé a oportunidades de doctorado y fue así que ahora me encuentro acá en ese laboratorio. ¿En qué universidad, me dices, hiciste tu maestría? Sí, en la Universidad Paris-Cité, que es la unión entre Paris V y Paris VII, Descartes y Liderot. Se unieron en el año 2019 y formaron la Paris-Cité. Entonces, terminaste la maestría y igual, ¿viste dónde hay doctorados y postulaste? ¿Cómo fue? Sí, una vez que acabé la maestría, incluso meses antes, porque las postulaciones comienzan desde febrero, marzo, estuve viendo diversidad de laboratorios que había, ¿no? No solo en Francia, sino toda Europa. Y me llamó la atención los laboratorios que estaban de NeuroSpin, donde están haciendo, bueno, más que todo están aplicando inteligencia artificial para el mejoramiento de imágenes de resonancia magnética. Y era en lo que yo quería aplicarlo, lo que había aprendido durante la maestría también, ¿no? Así fue, pues, que postulé a la convocatoria que hubo, más o menos, en marzo, abril. Y tuve una entrevista. Primero mandéme todos mis documentos. ¿Quién te entrevistó? Me entrevistó mi asesor, el quien ahora es mi asesor, el jefe de la tesis, y el coasesor también, mi coasesor. Tuve dos entrevistas. ¿En qué lugar exactamente estás físicamente? Ahora estoy en París-Aclé, que queda unos kilómetros al sur de París. Bueno, yo hice ahí mi doctorado, pues, en esa época del doctor de Estado, que conozco muy bien ese lugar, el plató. Claro, el plató. Había, qué sé yo, 5.000 personas, no sé cuántas habrá ahora. Un gran centro, caray. O sea, que estás siguiendo los rastros de este modesto servidor, ¿eh? Así es. Y bueno, me acuerdo que en esa época había en el centro de Saclé una especie de mercadito donde a medio día iba a comprar a la gente, le llamaban el ZUC. Ya no existirá, supongo. No, ya no he escuchado. No he escuchado. Pero el área es grande acá, el plató es un área inmensa con varios laboratorios y recientemente, hace unos tres años, ha habido bastante inversión del Estado para construir más laboratorios y hay varios edificios modernos incluso. Sí, sí, ahí tengo grandes amigos todavía. Bueno, pero ¿quién te paga entonces? Ahora estoy financiado por el CEA. Igual que a mí, la Comisión de Energía Atómica, eso ya es un empleo, tú sabes. Tienes tu derecho a jubilación, a salud. Es más, si tú terminas tu doctorado y de repente quieres quedarte en Francia, pues te pueden dar en el mismo Saclé o bien te dan un sueldo durante año y medio para que busques trabajo en Francia. Van a hacer todo lo posible para que te quede. Yo supongo que te vas a quedar, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, pero ¿dónde vive? No creo que vivas en París, está un poco lejos, ¿o sí? Sí, vivo cerca a mi laboratorio, más que todo. El laboratorio se encuentra en el plató de Saclé. ¿En qué lugar? ¿Cómo se llama? Yo vivo en Orsay. Orsay, entonces ahí también la Comisión de Energía Atómica nos enviaba un ómnibus. Supongo que hasta ahora sigue ese ómnibus, ¿no? Sí, el CEA tiene sus propios buses donde recoge a todos los trabajadores y les lleva al CEA. Durante todo el día, creo, parten diferentes buses. Es increíble, me acuerdo cuando estuve allá, también pagado por Saclé, un francés que había estado, científico francés que había estado acá en Perú por su servicio militar, Ferdinand Molino me dijo, ¡Ólamo de esto, se te ve bien, estás ganando más que ministro en Lima! O sea que en esa época se ganaba bien. Supongo que ahora también a los jóvenes que están haciendo su tesis van a hacer todo lo necesario para que se queden. Y el Perú, por el momento, le decimos a los políticos, ¡hey, tienen que comprender que las potencias se van a llevar a los talentos! ¡Hagan algo para atraerlos! ¿Pero hasta ahora no están haciendo gran cosa o tú crees que están haciendo cambios en el Perú para atraer a los talentos? Creo que falta esa parte de mayor motivación y una mejor organización en Perú para que puedan, de una forma sistemática más que todo, incorporar a los chicos que están en el extranjero dentro de la investigación en Perú y impulsar que regresen, ya que si los chicos quedan en el extranjero y pierden contacto con Perú es como pierden una fuente interesante de progreso en el extranjero y creo que falta una mejor organización en este aspecto en Perú, ¿no? Claro, ojalá que cambien, porque si no cambien, nuestro país va a seguir de picada. Otra indiscreción, ¿sigues solitario, concentrado en el estudio y ya tienes compañero? Sigo avanzado en el estudio La verdad que ahora con el doctorado incluso falta tiempo Concentrado, como los grandes futbolistas Muy bien, ahora vayamos al tema científico ¿Qué cosas estás investigando, por favor? Esto del spin electrónico, la resonancia magnética nuclear Bueno, tú sabes que acá en Perú, en el año 1995 yo promoví y logré que se creara la maestría en física médica es decir, la aplicación de la física en medicina porque justamente en Saclé y en Orce se hacía esa disciplina En Saclé, tú sabes, está en el instituto de ¿Cómo se llama este? Yensteren, de Ciencia y Tecnología Nuclear donde enseñan cursos, ahí hay cursos de física médica la aplicación de la física esa idea la traje acá y tenemos una maestría pero en tu caso es la resonancia magnética Bueno, explica, por favor, en términos sencillos a nuestros seguidores ¿Qué cosa es la resonancia magnética nuclear? Trata de ser didáctico porque no todos comprenden Sí, bueno, la resonancia magnética es una tecnología interesante para obtener imágenes del cerebro y de esta forma poder diagnosticar algunas enfermedades hacer estudios del cerebro pero es un poco dificultoso usar el cerebro por dentro ya que es como poder es como ver dentro de una caja dentro de una caja poder ver qué es lo que hay adentro y no se puede obtener mediante imágenes normales, convencionales así que se ha desarrollado esta novedosa técnica de MRI que la persona a quien desarrolló esto puede recibir el premio Nobel y se basa en mediante cambios del magnetismo poder recibir el espectro más que todo en el dominio de la frecuencia poder tener data de esos cambios de magnetismo y poder mediante ello mediante diferentes técnicas reconstruir imágenes del cerebro es una técnica muy interesante y ahora se ha desarrollado bastante diversidad de técnicas para capturar esa data y para luego hacer procesamiento pero el fin el fin es obtener imágenes del cerebro y con ello poder hacer diagnósticos estudios y entre otras investigación también sí el cerebro el cuerpo entero tiene átomos de hidrógeno y los átomos de hidrógeno tienen como núcleo un protón que es como un imancito entonces si se coloca un campo magnético súper elevado todos los todos esos imancitos se alinean y luego de repente se corta el campo magnético y comienzan a volver a su lado a su sitio y en ese volver a su sitio emiten una radiación cuya intensidad es proporcional a la cantidad de hidrógenos que hay allí en el lugar que emitieron y así se puede saber la densidad de hidrógeno en el cerebro que en el fondo se traduce como imagen de la materia hidrogenada ¿es así o o me equivoco? Exactamente Mira en Saclé también hay un lugar no me acuerdo como se llama donde hacen imágenes para radioterapia de repente también están ustedes ahí porque son complementarias imágenes y también radioterapia y justamente me acuerdo haber visitado un gran laboratorio que se estaba creando y que capacitan al mundo entero ¿conoces eso? no recuerdo bien de repente si me probé el nombre pero no recuerdo el laboratorio donde yo estoy NeuroSpin NeuroSpin no es eso voy a buscar el nombre así preciso para a ver si los visitas claro para que establezcamos más colaboración con ellos han venido acá los profesores pero este ok entonces tú estás ahí y en esta parte de imágenes con resonancia magnética nuclear ¿qué cosa ha avanzado? porque la resonancia magnética nuclear pues ya es más o menos antiguo ¿cuáles son los plus que resulta de la investigación actual? sí actualmente por ejemplo se ha aumentado el digamos el nivel de magnetismo en el que se somete el cerebro para obtener las imágenes y ahora se tiene más una más este nivel de magnetismo ¿no? y eso se traduce en mejores imágenes cerebrales por ejemplo donde el laboratorio donde yo estoy se han desarrollado incluso a hacer siete teslas y próximamente también se está desarrollando o sea desarrollado un escáner de 11.7 teslas lo cual se traduce en imágenes de mucho mayor resolución e incluso la primera semana de abril se va a hacer el lanzamiento oficial también de este nuevo sistema de este nuevo escáner desarrollado en el CEA en Eurospin de 11.7 teslas en donde se puede observar de forma más nítida más clara el cerebro ¿no? y ello pues con lo cual se podrían desarrollar mejores estudios sobre el cerebro o sea todo está orientado a diagnosticar mejor el problema que tiene el cerebro acá ya tengo el nombre del lugar se llama Doseo se llama Doseo dice radioterapia radiología y Radiation Protection Technologies Doseo tú entras ahí al Google y pones Doseo y ahí está en Saclé a ver si los visitas y nos cuentas pues cómo están avanzando tenemos ahí algunos amigos ¿ok? muy bien entonces las imágenes cada vez más perfectas y ahora pasemos un poco de nuevo a la vida social digamos ¿has notado tú una gran diferencia de trato entre los colegas de Francia y los colegas franceses y peruanos la sociedad francesa y peruana qué diferencia tú notas que te han te han digamos llamado la atención ¿ah? bien este algunas diferencias de repente marcadas más que todo es podría ser puede ser la parte que he visto la parte más que todo en el laboratorio es que luego del almuerzo siempre toman su café cuando yo estaba ahí incluso llegaban del ómnibus antes de trabajar se ponían en la biblioteca a tomar café exacto es una tradición acá que tienen que incluso antes de comenzar el trabajo siempre hay un momento donde se reúnen para conversar acerca de temas de laboratorio temas cotidianos y tomando una taza de café ellos les encanta tomar café y eso pero hay veces hablan de política y se hagan ahí unos problemones a veces sí tratan de a veces también hablan sobre política diferentes temas y los lunes me acuerdo que los lunes llegaban a a contar sus vacaciones en la playa etc un poquito claro que tienen recursos digamos su casa secundaria etc ¿no? sigue esa costumbre sí sí sigue esa costumbre es como su tradición este otra de repente punto o diferencia que viste es que acá les gusta no solo todo dedicarse al trabajo sino también de repente viajar hacer este deporte también hacer una diversidad de actividades no solo enfocarse en una sola cosa ¿te han invitado a la casa de una familia francesa a cenar a almorzar? al momento no pero sí he tenido la oportunidad de compartir en la maestría momentos con amigos en la casa de un compañero que es francés y pues vivía cerca al centro de París y pude ver que incluso donde vivía era un un edificio muy bonito en donde el primer piso era una embajada la embajada es una embajada y era una casa muy antigua no he visto directamente las costumbres de repente pero ¿qué hicieron ahí? ¿una fiesta? ¿una reunión? sí habíamos acabado los almuerzos son larguísimos de ahí comienzan como dos horas almorzando sí con mis compañeros nos reunimos porque era fin de semestre y compartimos un momento juntos más que todo fue un compartir cada uno llevó su propio lo que quería compartir con el grupo y pues llevaron también algunas diversas cantidades de queso queso pan y vino exacto muy bien muy bien entonces estimado Denise estás en Francia veo que estás feliz contento estás iniciando tu doctorado estoy seguro que entre poco vas a estar con novia te vas a casar te vas a quedar en Francia porque el Perú por ahora no está muy atractivo seguramente tú te has enterado ¿cómo ves tú las noticias sobre Perú desde París o no o no las sigues? sí siempre he tratado también de informarme sobre lo que está pasando en Perú este lo bueno lo que escuchaba es que hay bastante comentado el índice de criminalidad en Perú eso un poco negativo no es negativo para para Perú para las personas que de repente están emprendiendo sus negocios quieren comenzar algo incluso para los chicos también su propia seguridad durante sus épocas de estudio también eso más que todo he escuchado recientemente acerca de Perú la inseguridad dime ¿y tu padre sigue viviendo en Chota o está ya en otro lado? sí mis papás actualmente siguen viviendo en Cajamarca en Chota muy bonito lugar seguramente que están muy orgullosos de ti y también Chota debe estar orgulloso de ti ¿no? eso espero muy bien Edenis ha sido un gran placer conversar contigo sobre todo el motivo de este canal es abrir los ojos de los jóvenes estudiantes y jóvenes docentes abrirles al mundo para que noten y sepan que las potencias están demandando buscando como agujas en un pajar a científicos e ingenieros de modo que la mejor carrera que puede tener un joven hoy en día es ciencias e ingeniería e incluso podría decir que física porque tú trabajas seguramente con muchos físicos y son muy apreciados ¿o me equivoco? exactamente sí y también la parte de investigación acá es valorada también bien valorada lo aprecian bastante acá es por mucha diferencia más valorada que Perú y motivan acá bastante la investigación no sólo a nivel de los jóvenes sino también a nivel de los niños por ejemplo acá hay un lugar que me ha llamado bastante la atención que es que queda en París que es la ciudad de ciencia y la tecnología la Cité la Cité es el noreste noreste exactamente y es una un lugar muy interesante porque hay bastantes ambientes para descubrir bastantes cosas sobre tecnología y la primera vez que fui allá me llamó la atención porque pude ver que bueno yo fui allá para un evento una conferencia que hubo pero en la entrada pude ver bastantes niños en grupos haciendo cola para entrar yo me sorprendí pensaba que también van hacia el mismo evento que donde yo voy pero luego ya vi que adentro habían bastantes áreas para que puedan explorar habían bastantes exposiciones y eso me llamó bastante la atención así que desde ahí pude ver que le incentivan la parte de la curiosidad más que todo porque es la curiosidad de donde nace la parte de la investigación y fue ahí pues tú sabes Denis que eso nació en el año 1985 86 en esa época yo trabajaba en el CNRS en Orsay y participé en el equipo que diseñó los experimentos demostrativos de física nuclear de modo que algo quedará de nuestra tarea por esos lugares bello lugar la billet se llama la cita en la billet por otro lado acá también cuando vinimos a Perú hicimos una escuelita de científicos para niños una pregunta quería hacerte así ya después de terminar tu carrera en ingeniería electrónica no te preguntaste hoy de repente debía estudiar física porque ahí se ven las cosas más claras de lo que estoy haciendo sí pero más que todo yo estoy viendo en mi proyecto de tesis del doctorado se centra en aplicar métodos de inteligencia artificial para mejorar las imágenes de MRI frente a movimientos de los pacientes porque los pacientes cuando están en el escáner de MRI usualmente se mueve ya que el tiempo de toma de la data es aproximadamente media hora incluso 45 minutos y eso pues aburre al paciente el paciente a veces se mueve hace movimientos involuntarios que no se puede controlar y eso se traduce en imágenes borrosas que dificultan para el doctor hacer una correcta evaluación y mi proyecto de tesis se centra en mejorar esas calidades de las imágenes que frente a que pese a los movimientos que haya tenido el paciente realizar los movimientos y corregir en vivo digamos exacto corregirlos para que el doctor pueda tener una mejor decisión final y no sobre eso sino que pueda también hacerse mejores estudios del cerebro pero entonces ahí estás hablando tú de ciencia de la computación Denise exacto ciencia de la computación la ingeniería electrónica entonces caray está un poquito tú sabes aquí a Barton Zipak el electrónico más famoso de Perú que terminó su ingeniería electrónica y dijo voy a hacer física y ahora es un físico de super cuerdas exacto sí ahí he asistido a un par de charlas que ha dado en la UNI también en la FIE ahora cuéntame una cosa aquí mucho se habla tú sabes que en el Perú somos un país de modas apenas viene una palabra nueva todo el mundo habla de eso entonces hablan inteligencia artificial todo el mundo habla de inteligencia artificial y la mayor parte de la gente que habla de ello no sabe qué cosa es yo mismo estoy medio confundido yo según mi experiencia que ya tengo 75 años la inteligencia artificial ha comenzado pues hace bueno desde el año 50 poquito a poquito los científicos iban haciendo algoritmos para reemplazar algunas tareas tediosas y poquito a poquito o sea en el fondo es computación nada más que nos pone a servicio la computadora y nosotros programamos para que nos ayude eso de inteligencia artificial deep learning cosas por el estilo ¿no crees tú que son inventos para digamos poner de moda la actividad ¿cómo tú definirías la inteligencia artificial? bueno la inteligencia artificial nació por los años 50 ¿no? y más que todo más que apart la condición yo lo veo desde el punto matemática aplicada porque en el fondo es más que todo matemática aplicada los algoritmos todo ya se basa en el fondo es matemática y efectivamente ha habido un avance poco a poco de inteligencia artificial de las diferentes técnicas ya que son técnicas no estadísticas en el cual reconocen patrones más complejos que de repente métodos heurísticos no pueden reconocer ¿no? y efectivamente ha habido una evolución durante los últimos años con el aumento de la capacidad computacional y además con el aumento de la adaptación de la misma pero con la potencia que se tiene eso se acelera ¿no? claro exactamente exactamente se acelera y eso permite de repente implementar de forma práctica métodos más complejos ¿no? y ha habido muchos avances muchas muchas y muchos avances interesantes pero a veces creo que somos las personas quienes tratamos de sacar ventaja de ello y tienden a exagerar lo que hace inteligencia artificial ¿no? es como una nueva tecnología cuando aparece ¿no? tienes la parte buena, la parte mala pero también hay la parte en la que algunas personas quieren sacar una ventaja de ello y exageran los términos exageran de repente en los resultados que se tienen y se tienen lo que se llama un hype ¿no? que es una exageración de lo que lo que desarrolla la inteligencia artificial ahora sí he visto que bastantes personas están hablando de inteligencia artificial incluso este incluso este tiene aparecen bastantes comentarios respecto a ello bastantes noticias de repente algunas noticias falsas que causan temor en la población también pero creo que debería manejarse con más cuidado con más precaución y siendo más realistas con lo que está avanzando realmente en el campo de la inteligencia artificial efectivamente hay gente que habla pues este para alarmar otra curiosidad Dennis cuando yo estaba allá en Sacle en los cafés precisamente que conversábamos un día lunes llega un científico francés allí que había visto un programa sobre Perú un programa sobre todo como los dominicales pues así de conocimiento ¿no? en general del mundo y había visto un programa de la selva peruana donde estaban pues este los indígenas con su con su taparra o esas cosas así entonces vino mi hijo me miró así me vio como un peruano pensó que todos los peruanos estábamos igual ¿qué hemos hecho de ti modesto? hemos hecho como si que hubieran cambiado así brutalmente de la de la selva a Perú supongo que ahora ya estoy hablando de los años 70 ahora los franceses conocen mucho más sobre Perú ¿qué cosa te dicen respecto a nuestro país los colegas con quienes trabajas? sí durante la época de mi maestría estuve haciendo una pasantía en Nokia Bell Labs y ahí conocí conocí a un un investigador que había que había viajado a Perú y bueno me comentaba que había principalmente había ido a Chile para un evento y luego había pasado por Perú a conocer la parte me comentó de Machu Picchu de Trujillo también y para mí se me hizo un momento muy familiar cuando me comenzó a hablar acerca de Cusco Machu Picchu y acá también en el CEA también tuve una oportunidad de conversar con un investigador que había visitado Perú igualmente me comenta que había conocido Machu Picchu y creo que lo que más realza es en el aspecto turístico en ese aspecto creo que les había gustado bastante muy bien muy bien ahora sí te voy a dejar libre voy a tomarte algo para dormir las noches estudia bien para que nuestro Perú tenga un talento cada vez mejor capacitado y a ver si es que en algún momento tú preparas una exposición con diapositivas para pasarlo por el canal o participar en el encuentro científico internacional que estará pues el primer día de agosto para que los electrónicos y los físicos de acá de la uni y de las universidades del Perú conozcan ya los detalles de tu trabajo ¿te parece? exacto sí, yo encantado muy bien amigos ha sido un encuentro con la ciencia temprano acá dos de la tarde a tres porque nuestro amigo Denis está en Francia y ¿qué hora es allá Denis ahorita? ahora son ocho y cincuenta y dos de la noche ocho y cincuenta y dos bueno amigos será entonces hasta un próximo encuentro con la ciencia chao chao muchas gracias la ciencia es el futuro sin ciencia no hay futuro